¡Sos imbéciles! Recibió una noticia y se fue hecho. Ella maldice como si nada pasara. Hijo, ¿te pasó algo en la mano? No me toques. No quiero. Ya no eres mi papá. ¿Te escuchaste aquí, patacuy? Te odio tanto que si te mueres, en este momento, no importaría nada. ¿Toruk, hijo? ¿Toruk? ¿Te viste todo lo que causaste? ¿Psicópata? ¿No solo tenías que decir a nadie? ¿Perdiste lo que iba a pasarte si lo contabas? ¡Ay, Dios! Señora, ¿quién? ¿Se encuentra todo bien? ¿Se encuentra todo bien? ¿No se encuentra todo bien? ¿Qué? ¿No se encuentra todo bien? ¡No pasa nada! ¡Vaya! ¡Ay, no me preocupa mucho! ¿No viste ese sueño otra vez, no? No es nada.